Apago la tele, Adela. Apago la tele. ¿No tienes que decirme nada, Roque? ¿Quién, yo? Sí, tú. ¿Decirte algo de qué? Decirte algo de qué. Pero qué desfachate, no te hagas el tonto, Roque. ¿O es que no has visto el programa de los esgarramantas? Sí. ¿Y no te ha sonado de nada eso de entierra hostil? Porque así, de esa manera tan atroz, de esa manera tan cruel, fue como me trató tu familia la primera vez que me subiste a su casa. Hombre, Adela, no creo yo que... Tu padre es que me miraba... como si fuera una cualquiera. ¿Mi padre? Tu madre me puso la comida en el plato del perro y me dijo ¡Vete a cenar a la cocina! Tu hermano, ese holgazán seboso que no sabía hacer la O con un canuto, ese asqueroso, no paraba de mirarme el escote de forma lastiva. Mi hermano, pero... Sí, Roque, tu hermano. ¿Te vas a comer esto? Sí. Afortunadamente para mí, me armé de valor. Me levanté en mitad de aquella horripilante cena y dije ¡Señores! Quiero a su hijo. Y me gustaría pasar el resto de mi vida a su lado. Así que se han decidido boicotear este amor para conseguir que mi ánimo se mine. He de decirles que no lo van a conseguir. Porque mi amor por su hijo es indestructible, señores García Somoza. Y luego ya me casé contigo. Pero, Adela, si nosotros no somos los García Somoza. ¿Cómo? Que mi familia no son los García Somoza. Yo me apellido Valiente de Orduña. ¡Los García Somoza eran nuestros vecinos! ¿Seguro? Seguro. Qué raro. ¿Y yo estoy casada contigo? Sí. Pues también estoy casada con un García Somoza. En fin. Me voy a la cama a rezar por la poligamia. Dame un beso. ¿Cómo están los García Somoza, Roque? ¿Cómo están los García Somoza? En tierra hostil. Yo sí que estoy casado en tierra hostil. ¿Qué dices, Roque? Nada, nada. ¡Tirán!